Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues siguiendo otra vez con la saga de los imprescindibles en Blu-ray, le toca el turno Assault, que según reza la carácter española es la edición extendida de lujo, que curiosamente es idéntica a la edición americana, tan solo cambia algún audio que otro, y que en Estados Unidos se llamó Deluxe Unrated Edition, aquí lo de Unrated como que se lo dejaron. La película es una película del año 2010 dirigida por Phyllis Noyce, conocido sobre todo por Juego de Patriotas, Peligro Inminente, Furia Ciega con Roger Hauer, Calma Total, El Coleccionista de Huesos, El Americano Impasible y otras tantas Dead series de televisión como pueden haber sido True Calling, Revenge y otras tantas. Evidentemente Phyllis Noyce es un tío que se maneja bastante bien dentro de lo que es el género de acción y desde luego en esta película nos lo va a demostrar. La previensa de la película es muy sencilla. Evelyn Sahl, que es Angelina Jolie, es un agente de la CIA a la cual pondrán en duda ya que un desertor la acusa de ser un agente rusa. A partir de aquí las mil y una peripecias de nuestra querida Angelina Jolie. Muchos se preguntarán por qué he incluido este disco en los imprescindibles en Blu-ray. Bueno, como película es el típico thriller de acción barra espionaje y la verdad es que a mí no me ha dejado de la película, ya que durante las horas y cuarenta que dura pues la película es muy entretenida. Como siempre en este tipo de películas pues se permiten las típicas licencias entre comillas y más sobre todo, como ya sabemos lo que pasa con Hollywood, cuando son mujeres quienes protagonizan películas de acción. Pero no sólo por la película, evidentemente incluyo este disco en los imprescindibles, sino por el disco Blu-ray, ya que este disco contiene bastantes cosas empezando porque lleva tres versiones distintas de la película, cosa que en el cine como suele pasar últimamente pues no pudimos disfrutar. Ahora personalmente no recuerdo cuál de las tres versiones me gusta más y la estrenada en cines, pero creo recordar que no. Creo recordar que era la segunda versión la que a mí me voy a entender era la que debía verse estrellada de cine porque estaba muchísimo mejor. Pasando al disco en sí, pues lo típico, como he dicho antes, la típica portada, donde se nos anuncia tal, detrás como siempre pues la hipnosis, aquí el típico logotipo donde se nos explica que tenemos tres versiones, los contenidos extras, formato de imagen, audio y demás. Dentro pues aparte del papelito, que si sacamos el papelito, veremos que contiene imagen de la película y el disco. Y pasamos al disco en sí. La imagen es muy buena. No llega a un nivel absoluto de excelencia pero por poco. Tiene alguna que otra pequeña cosilla que no hace que llegue al nivel más alto de Blu-ray. Pero la película está muy, pero que muy bien. Tiene mucho detalle, los colores están muy bien definidos y como siempre, pues poco más se puede decir en la imagen. Sí, que imagino que se habrá superado con el Ultra Blu-ray que ya corre por ahí. ¿Y qué pasa con el audio? Pues aquí y viniendo de la mano de Sony, pues tenemos la sorpresa que tenemos un DTS Master Audio 5.1 para la versión inglesa, que es tremendo. Esto es un auténtico festival de efectos de sonidos. Los que dispongan de equipos 5.1 o superiores disfrutarán como condenados con esta película. Tanto de lo mismo para la versión en castellano, ya que al ser de la mano de Sony, tenemos un DTS Master Audio 5.1 también para la versión en castellano, que tanto de lo mismo. Las voces están muy bien definidas y los efectos muy bien repartidos. Evidentemente, como suele pasar con los doblajes, pues la versión en inglés gana unos puntos. Y siguiendo con el tema del audio, ¿qué pasa con esta película en el Ultra Blu-ray? Pues que para el Ultra Blu-ray contamos con un Dolby Almos que la verdad es que no lo he escuchado, no puedo opinar sobre él, pero imagino que habrán hecho una buena mezcla o no. Si alguien tiene esta película en Ultra Blu-ray y ya la ha escuchado en Dolby Almos, pues podría dejarme en la caja de comentarios qué le ha parecido el sonido de esta película. Evidentemente, los que no tengan el Almos, pues se les quedará en un Dolby True HD 5.1. Pero, ¿qué pasa con la versión en castellano? Pues que, como muchos ya sabemos, el Ultra Blu-ray en España, en lo que son las películas en castellano, hemos retrocedido un poco hacia atrás en la mayoría de títulos, ya que este se nos queda en un Dolby Digital 5.1. Y respecto a los extras, pues, aparte de contener las tres versiones de la película, pues contamos también con un reportaje titulado La heroína de acción por excelencia. También contamos con otro que son los disfraces de la espía. Tenemos una entrevista a Philip Noyce. Tenemos comentarios del director. Y luego tenemos lo que se llama Exclusive Blu-ray que contiene sal desclasificado, Los secretos de producción de sal. Los espías de verdad. Philip Noyce, el maestro moderno del suspense político. Identidad falsa, creando una nueva realidad. Tenemos también el modo cámara espía. También contamos con el Movie Q. Y acceso a internet del Blu-ray Liz. En definitiva, al margen de que te pueda gustar este tipo de películas o no, pues es un disco que realmente sí merece estar en la estantería de los imprescindibles en Blu-ray ya por su alta calidad de imagen y sonido. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, le podéis dar al like o no. Podéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Música 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 Gracias por ver el video.